Con el objetivo de prevenir enfermedades bucales, así como nacimientos prematuros o de bajo peso, la Unidad Académica de Odontología, Campus Universidad Autónoma de Nayarit, recomienda la visita al odontopediatra desde el conocimiento de gestación en la mujer, así como la generación de una cartilla nacional odontológica del bebé, misma que servirá al sector salud como guía a la mamá en el desarrollo bucal de su niño, además de ser una referencia informativa en la generación de bacterias y patologías en el infante. La intención de esta cartilla es implementarla ya sea a nivel institucional o a nivel privado, con el objetivo de que la mamá cuente con esta cartilla y cuando acuda a cualquier servicio dental, ahí se registre que se le ha hecho. La atención y seguimiento oportuno por especialistas brindará salud a nivel general preventivo desde caries a enfermedades mayores, representando así un ahorro no solo familiar, sino gubernamental. La mujer gestante, desde que sabe que está embarazada, porque así podemos, si ella presenta alguna enfermedad odontológica, podemos limitarla o prevenir algunas otras, porque está comprobado ya que enfermedades periodontales en la mujer embarazada generan que su bebé nazca de manera prematura o con bajo peso. Ahí ya es una atención. Una vez que el bebé nace, debe acudir desde el mes de nacido para ya brindarle asesoría a la mamá de cómo va a higienizar su boca y posteriormente a eso, cada tres meses, debe estar acudiendo al odontopediatra capacitado en la atención de bebés.